Y en otros temas, un médico del Hospital Regional de Salamanca fue denunciado por violación al interior del mismo nosocomio en contra de una paciente. El director del hospital, Alfonso Reyes Partida, confirmó la denuncia y aunque dijo que habrá cero impunidad, pidió esperar la investigación iniciada por el Ministerio Público. El médico Gerardo Moreno, en su nombre, sigue elaborando con normalidad. Reyes confirmó la denuncia, aunque aseveró que no tuvo conocimiento inmediato, sino que fue informado días después de los hechos. Hasta el momento no se le ha indicado, si ya ha sido llamado personal del hospital para comparecer ante el Ministerio Público en torno a esta grave, muy grave denuncia. Esto es lo que declaró el director del Hospital Regional de Salamanca, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado. Cero impunidad en este tipo de situaciones, no lo vamos a solapar de ninguna manera. Y tendrá quien sea así llamado por autoridades, tanto del Ministerio Público hacia el interior del hospital, que tendrá que rendir cuenta. El médico está en función. Vamos a dejar que esto ocurra a través del Ministerio Público. Creo que se tiene que ir viendo esa parte y dar la pausa necesaria para que se puedan suspender sus labores en donde el dato atiende esta situación.